¡Suscríbete al canal! Bueno, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Una propuesta distinta. Distinta, diferente. Variada. Muy zumbo. Bueno, muy zumbo. Bueno, entonces, señores, a lo muy zumbo, veamos la primera propuesta del día de hoy con nuestra modelo. A ver. Mientras tanto, tú me vas a ir contando de qué se trata esto con las modelos, porque me encanta que yo vi un despliegue de moda casual, pero también muy, muy elegante. Por ejemplo, esto. Esto se puede utilizar para muchas ocasiones. Esto es una braga muy chic, donde puedes llegar a una reunión, pero también puedes llegarte a una fiesta, ¿no? Claro, claro. La idea de la marca, de Zumbo y Sainz, es que sea algo súper versátil, en el que la mujer venezolana, y por qué no el mundo entero, pueda marcar su estilo a través de la moda como una herramienta de expresión, ¿no? Claro. Entonces, claro, en esta braga, nuestra propuesta básica es que la puedes usar de la forma que tú quieras. Tú puedes darle tu estilo. Le puedes usar tanto de día como de noche. Claro. Ahí vemos que le puedes dar tu estilo. La modelo le dio su estilo con, digamos que esas sandalias que son de corcho, ¿no? Exactamente. Porque por lo general la usan con estiletos, con unas sandalias un poco, digamos que no tan visibles como el corcho. Exactamente. Ese es un outfit perfectamente que sirve para el día, o inclusive lo puedes usar para la noche, tal cual como yo estoy vestida aquí, que le dimos un poquito más de... Formalidad. Formalidad. Inclusive para matrimonios, cenas, y bueno, ¿y por qué no también para la playa? Porque lo pones en unas sandalias y ya estás listo. Y estamos listos para la playa. Si la modelo puede dar la vuelta para ver ese escote tan espectacular, allí lo ven. Bellísimo este escote. Esta braga de pronto se puede usar como con un cinturón, como la tienes tú. Sí, tal cual. ¿De qué color el cinturón le pondrías a esta braga? Mira, depende de cómo lo vayas a combinar. Podemos tener cinturones plateados, dorados. De repente uno que sea trenzado, con color, un rosadito, puede irle muy bien. Bien, las carteras también son de nuestra colección. Ah, ok. Sí, no solo la ropa. Bueno, por aquí tenemos de todo, tenemos el outfit. Bien, esto es muy portadas, pero también puede ser una reunión, puede ser una cena, puede ser un almuerzo. Para toda ocasión está este outfit porque el diseño de la tela es como muy característico. ¿Qué tela es esta? Esta es como una especie de... Se me fue el nombre porque... De gamusa. Sí, de gamusa. Trabajamos con tantas telas. Con tantas texturas. Eso inclusive lo pueden utilizar para matrimonios formales, para graduaciones, ahorita que en una época fuerte de graduaciones también, año nuevo, porque no, diciembre, nos estamos adelantando un poco, pero sí. ¿Qué cartera de pronto de la marca Sumo Design le colocarías a este outfit? Bueno, un tono nude. Ok. Este no lo trajimos, pero... Sí, un tono nude le quedaría muy bien. De pronto, zapatos rojos. A mí me encanta, digamos, que romper el esquema con unos zapatos rojos cuando se presentan este tipo de outfit. Claro, sí, la idea es que cada clienta le dé a la prenda su personalidad. Claro. Porque, claro, nuestras propuestas son clásicas, pero combinamos lo divertido con lo clásico para que tenga un toque elegante y a la vez la mujer que lo use se sienta súper cómoda. Me decías que tienes 23 años. ¿Desde cuándo tú estás, digamos que diseñando? ¿Los diseños los haces tú misma? Sí, los hago yo misma. Tenemos un taller que es en el que confeccionamos todo aquí en Caracas. Bueno, prácticamente todo empezó desde que a mí me entró la pasión y la inspiración por la moda. Claro. Yo diseñaba mis propios vestidos cuando iba a graduaciones. Ah, genial. A matrimonios. Y la gente empezó a preguntarme... ¿Qué pasa? Y ahora, bueno, ¿de quiénes eran? Y es mi diseño. Son míos. Súper orgullosa. Y bueno, este que estamos viendo ahorita, que esa es una tela como reversible, se puede decir, porque el forro de hecho es muy llamativo, es negro. Háblame un poquito de este diseño. Bueno, este diseño nos inspiramos como que en las diosas de oro. Ajá. ¿Por así decir? ¿En las diosas de oro o qué? Sí, bueno, porque es muy brillante, muy llama la atención, es como que estoy aquí y veme. O sea, yo soy el centro de atención y eso es lo que queremos, que nuestras clientas sean el centro de atención a cualquier lugar, en el que asistan, pues. Y el corte es muy, muy peculiar, es muy bonito, porque siento que es bastante elegante. Aunque, digamos que esa tela se puede jugar muchísimo, de pronto, con esos vestidos cortitos que no tienen mangas, sino que tienen esas mangas súper finitas. ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 claro. ¿Han trabajado con ese tipo de vestidos? Sí, sí, hemos trabajado. ¿Y qué accesorios le pondrían? Mira, el accesorio, bueno, yo soy fan de lo dorado. Por lo general son chiquitos. Pero por lo general son chiquitos o una especie de brillantes. Bueno, este vestido, cuando yo vi que entró al estudio, me encantó, porque aparte, en la parte de la cintura, recoge muchísimo, quizás para esas mujeres, digamos que yo, que no tenemos la cintura bastante marcada, eso es una buena opción, ¿no? Es de noche ese traje. Sí, definitivamente marca la silueta. Y bueno, más adelante les vamos a presentar una sorpresa de este traje, porque es un dos en uno. Ajá. ¿Cómo dos en uno? Bueno, este vestido es dos en uno, pero como te lo acabo de mencionar, lo puedes usar largo y lo puedes usar corto. A ver, yo quisiera que la modelo si lo puede fusionar, pero yo siento que esto es un poquito más adelante, porque yo quiero ver todas las propuestas que nos vas a mostrar. Un poquito más adelante, se los va. O sea, que esto es que tú llegas a una, digamos que una reunión bastante formal, entonces ya la cosa se pone más informal y tú decides quitarte la espalda y listo. Exactamente. ¿Con qué peinado de pronto tú lo usarías? Porque esto es como irreverente, esa clineja. Bueno, ella le quiso dar su estilo, la modelo, y entonces ahí muestra su personalidad y el vestido que marca su elegancia, pero de repente con un moño recogido para que se vea el escote de la espalda. Claro. Y se vea mucho más adelante. Definitivamente el toque lo agrega la modelo, lo agrega... La modelo, la clienta que va a usar. La clienta, exactamente. Eso es lo más importante para todas nosotras. Y la ocasión también. Exactamente. Esto es muy, muy, muy romántico. De hecho, yo me enamoré también cuando lo vi. Son mis favoritos, este y el rojo. De verdad que sí, son muy, muy lindos. Háblame de este diseño, ¿en qué te inspiraste para hacerlo? ¿Cuánto tiempo de pronto te tomó confeccionarlo? Bueno, este, el diseño y la confección tomó su tiempito, como todo en la vida. Claro. Este, nos inspiramos en algo mucho más romántico, en la mujer sensual venezolana, porque de hecho puedes notar que tiene transparencias. Sí. Que nosotros nos enfocamos también en acentuar la cintura. Claro. Porque es un atributo que tienen todas las mujeres y por qué no resaltarlo siempre que puedas. Claro. La cartera también, como te comenté, es de nuestra colección, Zumbo Designs. Y bueno, la pueden usar con lo que quieran. Me encanta esa cartera, de verdad que sí. Es como una especie de estampado, pero no, o sea, son muy lindas, son muy, muy versátiles. ¿De qué color, de pronto, si le quitamos ese color negro a los zapatos, se puede usar con esta pieza? Bueno, lo puedes usar con rosados. ¿Con rosados? Sí, claro. ¿Con rosados, no? En este caso, con la cartera. O sea, nosotros siempre tratamos de combinar la cartera con los zapatos que se vayan a utilizar. Ok. Tonos nude, inclusive, dorado. Yo soy fan del dorado. A ti te dicen, sí, ya me di cuenta. A ti te dicen tus clientas, mira, yo quiero ir a la graduación de, no sé, de mi hija. Ok. Quizá, porque también haces para todas las edades. Y yo quiero sentirme tal. Entonces, ¿tú le haces el diseño como ella se quiera sentir? Así es. Ah, qué bueno, me encanta. Ahora, aquí vemos otro diseño. Exactamente. Aquí, esta tela es muy, muy bonita. Háblanos un poquito de este diseño, que es como una minifalda, pero con una cola bien resaltante, ¿no? Sí, esta es una mezcla entre lo largo y lo corto. Quisimos que fuera un vestido que no fuera largo, pero que tampoco fuera corto. Ok. Entonces, de repente, si eres madrina, inclusive de un matrimonio que no es de etiqueta, puedes usar esta propuesta para un evento como el Miss Venezuela, que viene pronto, también lo pueden usar. Este, y bueno, todo es como brillante. Pueden notar la transparencia en la parte superior del escote de arriba y en la parte del escote de la espalda. Es sumamente romántico, de verdad que sí es muy romántico. Y muy llamativo. Hay que tener cuidado con los accesorios, con este tipo de tela. Súper, o sea, los accesorios tienen que ser lo más simple que se pueda porque ya el vestido en sí es una joya. Sí. Entonces, es importante que destaque la prenda. Exactamente. No, no, sí, entonces es como, hace como un choque de pronto el hecho de que te coloques unos arcillos muy exuberantes, muy extravagantes, cuando ya de por sí la pieza habla por sí sola. Exactamente. Qué bueno, de verdad que sí. Ahora hay que ponerle incrustaciones a las carteras, ya esa es una propuesta que después te voy a dar a ti. Sí, este me encanta, me fascina el color, la mezcla entre el amarillo, como amarillo verdoso, se puede apreciar en cámara, pero aquí en el estudio se ve amarillo, amarillo con negro, esto es muy lindo. Sí, es espectacular, bueno, este es uno de mis favoritos en lo personal. Ajá. Bueno, aquí nos inspiramos en la moda clásica, porque como pueden ver es un corte muy recto, muy elegante, muy clásico. Simplemente nos atrevimos a dar un poco más, fue con la tela que elegimos. O sea, modernizarlo y darle ese toque como que de softificación de la mujer actual de hoy en día. Sí, sí, es muy, muy, muy sofisticado, ciertamente. Y aparte que los zapatos negros le dan un toque muy especial. A este sí no le agregaría el color rojo, porque yo a todos los vestidos le quiero agregar unos zapatos de estileto rojos. A este sí no le agregaría, porque me inspira como que mucha confianza. Yo siento que la mujer que utilice esta pieza se va a ver muy bien, se va a sentir muy, muy, con mucha confianza a la hora de ir a una ocasión especial. Sí, sí, sí. Este es un vestido rojo que yo creo que lo vi por ahí, no sé. Es muy parecido a uno que vimos hace rato. Yo quiero que me hables de este vestido. Bueno, este es el vestido que vimos hace un ratito, que lo pueden usar largo y corto. La idea es que, bueno, tengan la oportunidad nuestras clientas de que si tienen un evento de etiqueta, nada más se ponen la falda, la maxifalda que vieron antes, que estaba junto con ese vestido. Y si de repente tienen otro evento formal, porque sabemos cómo están las cosas, que tengan un vestido de uno, lo sacan las patas del barro cualquiera. Claro, de hecho, en el Miss Venezuela, cuando yo tuve la oportunidad de participar, todos los vestidos de gala, cuando nosotros nos fuimos al cóctel, eran así, eran de ese estilo. O sea, nosotros le presentábamos al público esa majestuosidad de joya y de pronto cuando nos íbamos a nuestro cóctel, nos quitábamos nuestra maxifalda y quedábamos espectaculares. De verdad que sí. No lo dudo. Me encanta. Oye, y esto parece una diosa nuestra modelo en pasarela, porque la combinación de ese tul, se podría decir, con la tela de abajo es increíble. ¿De dónde te inspiraste, por favor, para hacer esta joya? Bueno, sin duda de las pasarelas europeas. Yo soy fiel fan de la moda europea, valga la redundancia. Quisimos darle como que un toque más dramático, inclusive podemos ver cómo afincamos el maquillaje de la modelo para que fuera un poco más fuerte. Sí. Entonces, bueno, aquí inclusive también pueden ver las transparencias que nosotras solemos utilizar en cada una de nuestras piezas, en la parte del escote de la espalda. Sí. Inclusive las rayas, con el tipo de telas que estamos trabajando, que son brocados, encajes, tules, sedas. Nosotros trabajamos con cualquier tipo de tela, desde rayón hasta sedas italianas, broncados y encajes. Y le da una sensualidad aparte al caminar bastante distinta, muy, muy bonita y pues se aprecia el trabajo realmente que estás realizando. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por visitarnos. No vale a ustedes, muchísimas gracias por todo. Si le puedes dar de pronto un consejito a todas las mujeres venezolanas que nos están viendo para la moda. Ok. Bueno, que siempre marquen su estilo con lo que están usando, no vayan a usar algo con lo que no se sientan cómodas. Lo más importante es que ustedes se sientan cómodas con todo lo que llevan puesto y que le den su estilo porque la moda es una herramienta de expresión para el mundo y tú marcas tu estilo, marcas tu personalidad, marcas tu actitud con lo que llevas puesto. Y lo tenemos que utilizar, tus redes sociales para que te contacten por allí. Bueno, arroba Zumba Designs, arroba Zumba Designs. Nos pueden seguir por Instagram, Facebook y bueno, ahí sale el contacto de número telefónico, correos y donde pueden adquirir nuestros... En todas las redes sociales, ya yo te voy a seguir porque me prometiste un vestidito. También quiero dar un agradecimiento especial a las modelos de la agencia Cati Pulido Internacional que realizan siempre un excelente trabajo. Venezuela, nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero en la próxima parte seguiremos con más información farandulera y más adelante tendremos aquí en nuestro estudio a tres jóvenes talentos. Ya venimos.